Vamos a platicar de trámites que se hacen ante notario, trámites para menores de edad. Esta mañana nos acompaña el licenciado Javier Lozano Casillas, notario público, abogado, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, te agradecemos en el Colegio de Notarios esta invitación para platicar de algunos trámites notariales que tienen que ver con la salida de los menores de edad al extranjero o de algunos incapaces. ¿Son comunes estos trámites? Son comunes que son estos trámites, ya que se está tratando de evitar el tráfico de menores, haciendo un poquito más difíciles estos. Porque si tú vas a salir con tu hijo menor de edad y no va a ir tu esposo o tu pareja o lo que sea, entonces tú tienes que ir con un notario, llevar dos identificaciones, llevar el acta de nacimiento del menor para acreditar que es el padre y el notario te realiza la carta. ¿En qué datos ocupamos? Entre otros, ¿a dónde va a ser el vuelo? ¿De qué aeropuerto sale? ¿A dónde va? Y si viaja solo, ¿quién lo va a recibir allá? ¿Quién va a tener las facultades de alguna intervención médica y cosas por el estilo? Son muy comunes. ¿Es el mismo trámite si la pareja está casada, si la pareja está divorciada, si hay un unión libre? Es lo mismo. Lo que sé es que aquí quienes deben dar el consentimiento son los padres del menor o del incapaz. Y en este caso tenemos hechos de divorciados. Entonces ya no están casados, ya están divorciados y a veces ni siquiera se dirigen la palabra. Pero la mamá o el papá los quieren llevar a Disney, se presenta el otro cónyuge que no va a viajar y otorga la autorización. ¿Tiene que ir el menor de edad ante el notario? No. No. Porque hay que recordar que el menor de edad está bajo la patria potestad de los padres. Y la patria potestad no se pierde aunque se divorcien. Se perdería mediante una sentencia que así diga específicamente pierde la patria potestad y la custodia del menor quedará a favor de la madre o del padre, por ciertas causas. Quien debe de dar la autorización es el que se queda, no el que va con el menor. Van a la notaría. Es un trámite muy rápido. Sí, media hora, 45 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos primero que revisar bien el acta, que el acta me tiene que llevar la original o una copia certificada del registro civil. ¿Por qué? Porque tengo que verificar que no ha sido alterada. ¿Alterada cómo? Que en vez de decir que el papá es Jorge López Castro, diga que el papá es Javier Lozano Casillas. Que no es cierto. ¿Por qué? Porque Javier Lozano, bueno, se unió con la pareja y el marido no sabemos dónde está y por las prisas, pues agarran un acta, la escanean y luego la modifican, pero ahí es en donde se nota la diferencia. Entonces hay que tener cuidado en revisar eso. Primero revisa el acta de nacimiento. El acta de nacimiento que los que van son los padres, que va a viajar con el padre o con quien va a viajar. Y dos identificaciones de la persona que otorga el permiso. Te digo, o sea, esto viene desde el 2011, 12 más o menos, que se ha recrudecido mucho la sustracción de menores. Entonces por eso lo hace más fuerte el Estado en estos casos. Pero esta carta también la puedes otorgar directamente en el aeropuerto. Esa carta que va a entregar el notario, el padre de familia, la madre de familia, ¿a quién la va a entregar? En el momento que esté en el aeropuerto se la van a pedir al documentar. O en migración se la pueden pedir. Y te quiero hacer muy claro, en ocasiones llevan todo y no les piden absolutamente nada. No es como una... Debe ser obligatorio, pero a veces no te la piden. Sobre todo cuando ven, si llevan un niño dormido, ahí es cuando empiezan a sospechar que puede ser algo raro. Pero si el niño está ahí, mamá y esto, entonces ya se dan cuenta los mismos del aeropuerto. Ya están, tienen algo de conocimientos de este aspecto. Que ahorita me platicaba de otro tema que seguramente más adelante vamos a platicar de la falsificación de... Documentos. De documentos. En este sentido, ¿qué garantías, qué sellos para que se acredite que sí es verdadera esa carta? La carta tiene ya una redacción que nos la mandó la misma Secretaría de Relaciones Exteriores. En donde nosotros decimos que comparece el señor Juanito Pérez Jolote, mexicano, mayor de edad, casado, con la señora fulana de tal. Y originario de San Sirindango de los Agujeros, con fecha de nacimiento tal. Y el señor se dedica a esto. Y manifiesta que da de conformidad con el artículo tal del Código Civil Federal. Y respecto a los artículos tal y tal de la ley de pasaportes, creo que es el 15, si no mal recuerdo. Y los correlativos a lo de los estados. Otorga su consentimiento para que su menor hijo salga en el vuelo de la línea El Pajarito Volador a las tales horas del aeropuerto de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla. Para que viaje a la ciudad de Orlando de tal a tal día. Regresando por la misma aerolínea en el vuelo tal a tales horas. Junto con su mamá o con su papá o con su abuela o con sus tíos. Y ahí van todos los datos de ellos. Y luego les ponemos quienes tendrán la autorización en caso de ser necesario autorizar alguna cuestión médica o X. Luego después de toda esa redacción, de la carta, yo hago una certificación. Me firma la carta, hago una certificación. Debe de llevar un número. Si no lleva el número, es nula. Y la certificación dice, ante mí, licenciado Javier Lozano Casillas, notario público, 106 de esta municipalidad. Compareció el señor, la señora, en su carácter de padres de los menores, fulano y fulano, a dar la autorización para que salgan del país. Quienes se identifican con su credencial de lector, número tal, y su pasaporte, número tal, o otra identificación. Y me vuelven a firmar y vuelvo a poner las generales. Y al final ponen también sus huellas digitales. ¿Hay unos sellos especiales que se les ponen? Lo que sucede es que después de que hacen todo eso, pongo el sello de autorizar y un holograma. Un holograma que es una medida de seguridad que tenemos. No puede haber fallas en ninguno de esos datos. No. Hay que decirle a la persona, revíselo dos, tres veces, tómese su tiempo, porque ya me imagino, si está en el aeropuerto hay una falla, ¿de quién va a ser culpa? Yo he tenido amigos que estando en el aeropuerto me van a decir, oye, necesito la carta, salen una hora, espérate, estoy yo acá en Guadalajara, de aquí a que llego al aeropuerto a hacerte la carta, a llevártela, ya salió el avión. O sea, no se prevén, o el día anterior, a mí me ha tocado ir a las 12 de la noche a la notaría con amigos, hacerles la carta, porque salen al día siguiente en la madrugada. No prevé mucha gente en las vacaciones. Ahora, esta carta tiene una validez nada más de 30 días, si se hizo ante el notario, y será de 90 días si dicha carta se realiza ante los consulados o ante las mismas dependencias. Pero ya hay que tener, por ejemplo, el tema de los vuelos, porque ahí me decía, tiene que ir todo. Es que si vas a viajar, ya sabes a dónde vas a ir y todo. Yo, por ejemplo, me voy a ir de viaje en julio a festejar los 30 años primeros de bodas con mi esposa, y ya tengo mis vuelos, ya tengo dónde voy a llegar y todo. Si fuera una menor de edad que viajara conmigo, pues tengo todos los datos. Bueno, habrá, no sé, alguna madre de familia que vamos a viajar, compra los vuelos y después le pide permiso al esposo, al marido, y no se lo da el permiso. No se lo da, no pueden salir. No pueden salir. El tema de pasaportes, identificaciones para el trámite de alguna visa, ¿también se tiene que certificar la palabra? Sí, para el pasaporte. Perdón, si no va el marido o la esposa, entonces tendrán que dar la autorización para la expedición del pasaporte. No así, de la visa. ¿Por qué? Porque en la visa ya están dando la autorización, al tener el pasaporte, están dando la autorización para que haga los demás trámites. Entonces, en la visa ya no hay necesidad que vaya el padre. Con que vaya uno de los dos es suficiente, cuando es menor de edad. Cuando se va a viajar en familia y se está haciendo un trámite de visa, que yo le comentaba, en algunos países se están pidiendo la certificación de los pasaportes, de las identificaciones oficiales como INE. Así es. ¿Tiene que ir toda la familia o la mamá, el papá puede llevar todos los documentos? En mi experiencia, nada más la mamá, te digo, tuve el caso de una niña que está viviendo ahorita en Viena, creo, y la mamá, que es mi amiga, le pidió documentos porque está pidiendo una beca allá. Entonces, me llevó todos los documentos, yo se los certifiqué y ella luego los apostilló, que esa es otra cuestión. Después del apostillado, se los mandó a Viena y allá los metió para una beca y con eso fue suficiente. O sea, no tuvo que ir la mamá a decir que ella le iba a estar manteniendo ciertas cosas y otras. No, ella presentó allá todo para sus becas. En el CONACYT también no necesita estar presente, lo pueden hacer los mismos familiares. Toda esa tramitología. Ahora, ¿los costos son elevados? No. Bueno, mira, ahí depende. Hay notarios que cobran de mil a dos mil quinientos pesos estas cartas. Máximo dos mil quinientos pesos yo creo que se cobran. ¿Cada quien puede cobrar? Sí. ¿No hay un como tabulador? Tenemos un arancel que nos dice un tope. Entonces, más de ese tope no podemos hacerlo. Y si cobramos más de ese tope, yo les recomiendo a nuestros amigos que vayan al colegio de notarios y van a ver cómo el notario les regresa lo que pagaron en acceso. Ahorita hablamos de cuestiones de viajes, cuestiones de estudios. Entonces, ¿hay algún otro trámite que se haga ante notario para menores de edad? Claro que sí. ¿Cuál sería? Bueno, a veces los menores de edad, no tanto ante el notario, pero sí las autorizaciones judiciales para venta de bienes de menor, pero eso es judicialmente. En donde yo, Javier Lozano, tengo una hija menor de edad, heredo una casa y necesito vender la casa para comprarle una mejor, porque la casa está en una zona muy fea y con lo que produzca esa casa le puedo comprar otra más chica en el mejor lugar. Entonces, yo certifico los documentos como notario, los llevo al juzgado y le pido la autorización al señor juez para poder vender el inmueble para invertir en otro inmueble para la menor de edad. ¿Qué es, me imagino, un trámite que es más largo si lleva cuánto tiempo esos trámites? Mira, depende, porque hay juzgados ahorita que hasta dos años, tres años en una sucesión. Y hay otros, como el segundo del maestro Dionisio, que te tardan máximo seis meses. Entonces, desgraciadamente, y aquí me voy a meter en otra área. Que se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a invitar nuevamente al programa, porque nos interesa terminar con este tema y también el de la falsificación de estos documentos. Sí, claro, que es muy importante. Que es delicado y hay que dar recomendaciones. Y te voy a traer a estas escrituras falsas que me han hecho a mí. ¿Nos deja un teléfono para nuestro auditorio? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es? Les voy a darle mi oficina, que es el 3616-0279. ¿Otra vez, por favor? 3616-0279. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado, licenciado Javier Lozano Casillas. Gracias. Andrés, estamos trasero. Gracias. Vámonos a la pausa. Comuníquese 3030-5307. Es momento del corte informativo.